¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy David Otero. Una de las prendas más usadas del verano son los pantalones cortos o shorts. Por su comodidad, frescura y el toque veranigo que dan con cualquier combinación, dependiendo la prenda que uses para tu día. Existen infinidad de estilos, modelos, formas y colores de pantalones cortos. Pero hoy te muestro tres tipos diferentes. Charnal, jeans, lona. Bueno, sin más que decir, comencemos. Antes de continuar con este video, quiero enviar un saludo a Daniel Coronado. Te envío un saludo hasta Guadalajara, Jalisco, en México. Silver Plata, Alexandra Guamán. Estas tres personas fueron las tres primeras en comentar el anterior video. Si quieres que te salude y tu comentario aparezca aquí, en el siguiente video, espera hasta el final de este y sea uno de los tres primeros en comentar. Sigamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.